Amar es liberarse del miedo Lección 3 Nunca estoy disgustado por la razón que creo La mayoría de nosotros tenemos un sistema de creencias que se basa en las experiencias del pasado y en las percepciones que nos presentan nuestros sentidos ¿Se te ha ocurrido alguna vez pensar en el hecho de que lo que creemos es lo que vemos? ¿O que como dice el comediante Flip Wilson lo que ves es lo que te llevas? Puesto que los sentidos parecen transmitir información del mundo exterior al cerebro ¿Nos parece lógico pensar que la información que recibimos es la causa de nuestro estado mental? Esta creencia contribuye a que la idea de que somos entidades separadas que en su mayor parte están aisladas y que se sienten solas en un mundo fragmentado e indiferente parezca real Esto nos puede hacer pensar que es el mundo que vemos el que hace que nos sintamos molestos deprimidos, ansiosos y atemorizados Tal sistema de creencias presupone que el mundo exterior es la causa y nosotros el efecto Consideremos la posibilidad de que esta manera de pensar sea errónea ¿Qué pasaría si creyéramos que nuestros propios pensamientos son los que determinan lo que vemos? Los pensamientos son los que determinan lo que vemos Posiblemente esto nos permita contemplar una idea Que en un principio nos podría parecer antinatural y extraña A saber que nuestros pensamientos son la causa y lo que vemos el efecto No tendría sentido entonces responsabilizar al mundo o a los que en él habitan de nuestras desdichas y sufrimientos Ya que entonces no sería posible considerar que la percepción es un reflejo y no un hecho Volvamos a comparar la mente con una cámara cinematográfica que proyecta sobre el mundo nuestro estado interior Si nuestra mente está llena de pensamientos intranquilizantes nos parece que el mundo y aquellos que en él habitan son la causa de nuestro desasosiego Mientras que si está en paz así es como percibimos al mundo y a sus habitantes Cada mañana al despertarnos podemos optar por ver un mundo amigable a través de un cristal que filtre todo lo que nos sea amor Quizás sea conveniente poner en duda nuestra necesidad de querer controlar el mundo externo En lugar de ello podemos controlar sistemáticamente nuestro mundo interior escogiendo los pensamientos que queremos albergar en nuestra mente La paz mental empieza con nuestros propios pensamientos y de ahí se extiende hacia el exterior Es precisamente nuestra propia paz mental Causa de donde procede una percepción del mundo en paz Efecto Todos tenemos el poder de hacer que nuestra mente reemplace con paz interior cualquier sentimiento de ira, depresión o miedo Me siento tentado de creer que estoy alterado debido a lo que otra gente hace o a circunstancias y acontecimientos que parecen estar fuera de mi control Mi disgusto puede manifestarse en forma de ira, celos, resentimiento o depresión pero en realidad todos estos sentimientos no hacen sino reflejar algún tipo de miedo que estoy sintiendo Cuando reconozca que siempre puedo escoger entre tener miedo o experimentar amor extendiéndoles amor a otros ya no tendré motivos para sentirme de injustado Ejemplo Durante muchos años había padecido de un dolor de espalda crónico que me impedía jugar al tenis, trabajar en el jardín y hacer muchas de las cosas que me resultaban placenteras Fui hospitalizado varias veces y en una de esas ocasiones un neurocirujano quiso operarme de lo que había sido diagnosticado como una degeneración de uno de los discos A pesar de la recomendación del médico decidí no someterme a dicha operación Estaba convencido de que lo que me molestaba era el dolor y la aflicción que esta dolencia me causaba Hasta que un día me pareció oír una tenue voz en mi interior diciéndome que aunque mi sufrimiento procedía de una afección de la espalda yo mismo me estaba causando el dolor Pude ver claramente que la condición de mi espalda empeoraba cuando me encontraba en situaciones de gran tensión especialmente aquellas en que tenía miedo o cuando le estaba guardando rencor a alguien En suma pues lo que me disgustaba no era lo que yo creía A medida que fui aprendiendo a liberarme de mis rencores y resentimientos mediante la práctica del perdón mi dolor fue desapareciendo y ahora nada limita mis actividades Yo creía que el dolor de espalda era la causa de mi malestar Descubrí sin embargo que la verdadera razón era la discordia que aún reinaba en mis relaciones personales Me había dejado convencer de que era el cuerpo el que controlaba a la mente en vez de reconocer que es la mente la que controlaba al cuerpo No me cabe la menor duda de que la mayoría de las personas que padecen dolores de espalda crónicos pueden aprender a liberarse de sus resentimientos de su culpabilidad y de sus miedos y darse cuenta de que perdonándose a sí mismos perdonando a otros pueden curarse A lo largo del día en aquellos momentos en que te sientas tentado de tener miedo recuerda que en lugar de ello puedes experimentar amor Lección 4 Estoy decidido a ver las cosas de otra manera El mundo que vemos que tan descabellado nos parece puede muy bien ser el resultado de un sistema de creencias que no funciona Dicho sistema de creencias sostiene que nuestro pasado lleno de miedo se extenderá hasta un futuro igualmente temible Haciendo que pasado y futuro sean uno y lo mismo Lo que nos hace sentir tan vulnerables son los recuerdos de acontecimientos dolorosos y temibles y es precisamente esta sensación de vulnerabilidad lo que nos hace querer predecir y controlar el futuro a toda costa Según nuestro viejo sistema de creencias cuando alguien nos ataca caemos presos de la ira lo cual justifica el que contraataquemos Dicho sistema de creencias también afirma que somos responsables de nuestra propia protección Aunque no de la necesidad de hacerlo Si nos lo proponemos podemos cambiar nuestra manera de pensar Mas para ello tenemos que examinar de nuevo todas las cosas que hemos asumido y que valoramos así como todos los valores del pasado Esto quiere decir dejar de interesarnos en seguir aferrados al miedo a la ira a la culpabilidad o al dolor Significa romper totalmente con el pasado así como con todos los miedos que venimos arrastrando desde el pasado proyectando hacia el presente y el futuro Estoy decidido a ver las cosas de otra manera Significa que estoy realmente dispuesto a liberarme del pasado y del futuro para poder experimentar el ahora tal como realmente es Casi toda mi vida he actuado como un autómata reaccionando siempre ante lo que otras personas decían o hacían Ahora reconozco que mis reacciones están determinadas exclusivamente por las decisiones que yo mismo tomo Reivindico mi libertad ejercitando el poder de mi decisión de ver a todo el mundo y a todo lo que sucede con amor en vez de con miedo Si en algún momento hoy te sientes tentado de ver las cosas a través de los ojos del miedo repite para tus adentros con determinación No soy un autómata Soy libre Estoy decidido a ver las cosas de otra manera Amén 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 Gracias por ver el video